Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra sección de quilting y como siempre para comenzar a trabajar vamos a darle gracias al señor por el don de nuestras manos. Como le dijo Maury y a petición de unas señoras que me estaban preguntando cómo pueden aprovechar unas telas rayadas que les regalaron y no saben cómo darles uso, entonces vamos a hacer este blog. Recuerden que el blog es una unidad que se repite varias veces y que nos sirve para hacer heredones, holchas, bueno a partir bolsos, todo lo que ustedes quieran. Yo aquí tengo esta tela que como ustedes pueden ver tiene diferente grosor y diferentes diseños y a partir de esta es la que vamos a trabajar. Yo lo que hice fue basarme en esta línea azul y de aquí para arriba marqué 10 pulgadas y hice un cuadrado de 10 por 10. Entonces voy a quitarles este que está completo, que está entero y vamos a, lo que hacemos es que vamos a cortar en las diagonales. Aquí ya yo se los tengo recortados para ganarnos un poquito de tiempo. Cuando les pasa eso simplemente cortan hebras aquí. Vean, aquí ven yo se los traje. Aquí este se nos pegó un poquito igual. Lo despegamos despacito y no hay ningún ningún problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de esto? Vean que son cuatro diseños completamente diferentes, verdad? Aquí se nos hace un, este triángulo que se nos hace aquí o aquí es del cual vamos a partir para trabajar nuestro, nuestro blog. Yo aquí ya había partido unas anteriormente, entonces lo que voy a hacer es organizar. Vamos a organizar los, los diseños, los ponemos aquí en una, en una torre y de ahí vamos a coger para, para trabajar. Vean, aquí. Bueno, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a decidir, por ejemplo, que voy a hacer el centro de mi trabajo con el triángulo azul. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Venimos, venimos y colocamos aquí, hacia mí, en la parte superior y a cada lado. Y vean lo que vamos a obtener. Ven, eso es lo que se nos va a formar. Se nos va a formar un cuadrado. Siempre va a empatar. No se preocupen que los diseños, eso es como un blog mágico. Siempre nos va a empatar, ¿verdad? Cuando ya tenemos esto, entonces lo que vamos a hacer es definir las partes de afuera de nuestro, de nuestro blog y vamos a tener cuidado. Si ustedes ven en estas, en los verticales que cortamos, no quedan exactamente igual. Vean que aquí el extremo, este extremo es ancho, este extremo es ancho y en el de arriba, este extremo es angosto. Entonces, lo que tenemos que tener mucho cuidado es que a la hora que vamos a coger estos triángulos que nos coincidan. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, voy a traer uno que sea de ancho aquí, entonces este va. Si yo traigo este mismo, no me sirve porque entonces va a estar aquí el angosto y no se nos ve bonito, la vista choca. Entonces, vamos a quitar estas y vamos a poner el otro. Ven, ahora sí, ya aquí tengo mis dos, estas dos partes anchas. Lo traigo lo mismo para el otro lado, cuidando que en esta punta también me queden, en la punta opuesta me queden también el dibujo, la línea ancha. Ven, que aquí la tengo. Si traigo esta no me empata, entonces voy a traer la otra y aquí, ahora sí ven, ya pueden apreciar cómo se nos arman. De esto podemos hacer muchísimas formas, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a pegar? Vamos a hacer cuatro elementos. Este es uno, este que usemos aquí, este otro y este otro. Ven, yo ahora los voy a retirar porque ya se los traje cocidos para que vean cómo, cómo los vamos a colocar. Esto lo voy a retirar de aquí y vamos a traer estos. Ven que aquí ya yo se los traje, se los traje cocidos. Ok, bueno, este es uno de los dibujos. Yo aquí no, no, después ustedes lo que van a hacer es tener cuidado aquí que las tiras queden perfectamente, perdón, las líneas calcen perfectamente para que cuando ya pasemos la costura nos quede bien, bien parejitos y encontradas las líneas. ¿Por qué yo no les expliqué eso? Porque quiero que vean los diferentes diseños que podemos lograr. Si ustedes cogen estas, la parte vertical y la pasan hacia el centro, tienen un dibujo completamente, ven, completamente diferente. Ven, completamente cambia el diseño. También si traen estas partes anchas hacia el centro, este triángulo, lo traen para acá. Entonces el dibujo va a ser otro, completamente distinto, ven, tienen varias posibilidades de trabajar a base de un, de un, del mismo diseño, ¿verdad? Y el original, entonces estos triángulos, pasarlos hacia acá y ya aquí vamos a, a tener el original, ven. Yo también les traje otros para que ustedes vean que no solo se pueden usar independientes estos bloques, sino que también les traje para que vean cómo, si repetimos, para cada uno de estos bloques necesitamos dos cuadrados. Entonces, este por ejemplo es el centro blanco. Aquí yo tengo donde usé el centro en azul y aquí traje otro blanco también para que vean que ustedes pueden perfectamente armar un centro de mesa. Pero quiero que vean aquí un asunto. Si yo traigo este, esta pieza aquí y la presento con esta, ve que aquí me queda disparejo porque están dos piezas anchas y dos piezas, y dos piezas pequeñas. Tengo que tener ese cuidado, dar vuelta para que, lo voy a correr aquí un poquito, para que me quede la pega en los triángulos grandes los dos y no se me pierda el dibujo que quiero. Y en este lado exactamente lo mismo, ¿verdad? Si yo voy a trabajarlo, igual, tengo que traerlo y que me queden los, también aquí los bloques, los bloques grandes. Aquí yo les traje uno, aquí está. Vean que aquí yo les traje este, que es lo que no tenemos que hacer porque vean que no se ve bonito, voy a quitar estos. Vean que aquí quedó, por ejemplo, ensamblado. Uno, un triángulo pequeño con un triángulo, con un triángulo grande, entonces completamente nos rompe la armonía. Y aquí los opuestos nos quedaron dos grandes en la parte superior y dos pequeños en la parte inferior. Entonces, de eso es lo que tenemos que evitar y justamente yo les traje con este efecto de ensamble para que tengamos cuidado a la hora que lo montamos y podamos obtener el efecto que queremos. Después de que ya ustedes tienen hecho el bloc, entonces le montan el marco, que en este caso yo se lo monté en azul, es una tira de dos pulgadas y media. Lo acolchan, le ponen la estructura cortadora, lo bordan, le hacen el quilting. Recuerden que quilting es acolchar. Ningún trabajo, aunque esto es un password, pero ningún trabajo es quilting hasta que no esté perfectamente acolchado. Les recuerdo mi teléfono, 7205-6631 y mi Facebook, Heidi Quill, y también el Facebook de la sede. Y les recuerdo los cursos que estamos ofreciendo con título, que es a nivel universitario, en nuestra sede. Así es que con mucho gusto los esperamos para compartir con ustedes todos nuestros conocimientos. Muchas gracias y si Dios quiere, nos vemos en nuestra próxima sección. Hasta luego. ¡Gracias!